Pensar que el tiempo pasó y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió como se muere una flor Y con la espera llegó la edad y así murió Con ilusiones fue con su destino pero no quiso escapar Nunca se supo por qué lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado con su perdida todo el valor de amar Desde que el sueño quedó se le olvidó sonreír Y allí en silencio esperó, esperó y así murió Con ilusiones marcó su destino pero no quiso escapar Y nunca se supo por qué lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado con su perdida todo el valor de amar Con ilusiones marcó su perdida todo el valor de amar Con ilusiones marcó su destino pero no quiso escapar Nunca se supo por qué lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se preguntó por qué lloraba, él nunca quiso escapar Hoy se pregunta con gran tristeza quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado con su perdida todo el valor de amar ¿Qué es lo que se ha llevado con su perdida todo el valor de amar Y luego se ha llegado con su perdida todo el valor de amar Y luego se ha llevado con su perdida todo el valor de amar Gracias por ver el video